Muchísimas gracias. Vamos a conversar con una de las personas que más trabaja. Nosotros lo queremos muchísimo y le llamamos Chivas, este gran colaborador del béisbol, que hoy rinde homenaje a uno de nuestros amigos que se fue a destiempo y es la Liga Ricardo de la Cruz, cariñosamente caos, que por muchos años fue recogebate del equipo de gigantes del Cibao y tuvimos la oportunidad de conocerle. Cuéntame un poco, Chivas, de todo esto y lo que se trata de esta premiación. Bueno, primeramente le damos gracias al Señor Todopoderoso por permitirnos estar aquí reunidos como siempre en familia con los niños. Este evento es un evento que hicimos un torneo interno entre la Liga porque siempre había torneos que realizaban, pero ahora mismo la cosa de la pandemia no se pudo hacer, entonces decidimos hacer uno interno y hoy, gracias a Dios, vamos a premiar a los niños que se ganaron su trofeo y su medalla. Cuando tú ves este tipo de esfuerzo que realizas y ves a los padres, por ejemplo, que te acompañan masivamente, primero demuestra la responsabilidad que tienen ellos con sus hijos y eso es muy bueno, pero para ti la parte de satisfactoria, ¿cómo te sientes tú sabiendo que tienes tanta responsabilidad y que la has estado cumpliendo? No, yo me siento, gracias a Dios, contento por permitirme estas actividades que eso es lo que a mí me gusta desde niño. Quería ser como todos siempre, un pelotero profesional, pero nada, gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad de seguir el camino, enseñando a estos niños al camino correcto. ¿Ya ha mantenido el nombre de Ricardo de la Cruz? Sí, no, porque le agradezco a Caos, porque fue Caos que me dio la oportunidad de entrenar con él y yo le dije antes de morirse a él en cama, le dije, no te apures, que yo con el favor de Dios nunca le voy a quitar mientras yo esté en nombre tuyo agradeciéndote a ti por lo que tú has hecho en el Belbo. Cuéntame con el apoyo que has recibido, porque para hacer este tipo de premiaciones se necesitan recursos y sabemos que tú eres una de las personas que primero tienes poco tiempo porque trabajas con gigantes, con indios y estás ocupado siempre. Aprovecho para decirle a los padres que estamos delante de una persona que nosotros como organización queremos muchísimo y que reconocemos su honestidad y seriedad, por eso yo pienso que le ha ido tan bien. Pero, ¿quién te ha apoyado para esto? Le damos la gracia a Rafael Empanada, que nos, Patria Empanada, que nos apoyó cuando lo llamamos, nos dio toda la medalla, nos dio 30 medallas, a Ángel Amín, que nos aportó con un trofeo, un amigo que tengamos, también al señor Felipe Rojas, que también nos aportó, al Avejero también, que nos aportó, y a mucho más, que se me olvida el nombre, que nos ayudaron para que este evento sea realidad. Lo importante es que aunque se le olvide el nombre, ¿qué problema se ha metido Chivas? Que se le olvide el nombre, está el agradecimiento a usted. Yo creo que lo más importante no es reconocerlo públicamente, sino que ustedes saben que lo que ustedes han aportado está en esta mesa para que sean reconocidos estos niños en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a ti, Chivas, que sigan los éxitos, que siga trabajando y siempre pendiente de que esos niños, no solamente que se conviertan en profesionales como peloteros, porque eso es algo que realmente tú no lo sabes, pero que tengan una buena educación. Y nada, nos sentimos gracias a la prensa que estuve por aquí, a Junior Matride, que siempre usted está en todos los deportes, por eso es que es el número uno en el deporte aquí en San Francisco de Macorís y en muchos lados. Y también a Gisei Infante, también le damos las gracias, que la llamábamos a la jefa, le dijimos que iban a utilizar esto y ella de una vez dijo, no hay problema, que siempre ha colaborado con nosotros, con la liga, siempre nos ha ayudado, sí, le damos las gracias a ella también. Sí, Chivas, y dime una cosa para terminar, esta cadena, tú andas con eso así, y tú sabes que es peligroso andar con esa cadenita así, Chivas. Tranquilo, que estamos con él. Muchas gracias a mi amigo Chivas, gracias a ustedes también por estar en sintonía. ¡Suscríbete al canal!